Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre Newcastle vs West Ham por la Premier League 2020. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Esta es la fecha número 33 de la Premier League. Bien, para el Newcastle empieza el encuentro no de la mejor manera, tratando de salir de un post en el que pueden llegar a estar. Luego, durante el desarrollo del encuentro, encuentran el equilibrio perfecto para las líneas, tanto ataque como defensa, mental y físico para tratar de llegar al arco rival. Finalizando el encuentro, estando más que nada a la espera como a la defensiva, no pudiendo salir del fondo. En cambio, el West Ham empieza el encuentro tratando de afinar puntería, tratando de ver qué posibilidades tiene del ataque, para luego intentar robar la pelota del rival y tratar de llegar al ataque lo más pronto posible, sintiendo su autoridad, imponiendo su autoridad en el final del encuentro. En esta lectura, Tarot sale ganador en Newcastle. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Adiós.